Amén, familia. ¿Les parece si oramos para comenzar la palabra del día de hoy? Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, en familia. Gracias, Señor, porque Tú eres fiel, Señor, Tú eres bueno. Porque Tú, Señor, permitiste, Señor, que llegásemos esta tarde, Señor, sanos, salvos, Padre. Gracias, Señor, porque Tú eres un Padre bueno, Señor, y en este camino, Señor, de lo que Tú nos has venido hablando como iglesia, Señor, sobre integridad. Sabemos que Tú vas a seguir, Padre, refrescando nuestros corazones con esta palabra, Señor, y esta tierra, Señor, que Tú ya has comenzado a trabajar, Señor, que has comenzado a remover, que has comenzado a limpiar, Padre, tanto la maleza, Señor, sacando las piedras, Señor. Sabemos que Tú vas a seguir trabajando, Padre, para que la semilla, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, y puedas dar fruto, y ese fruto, Padre, que da, Padre, en cien, Padre, ese fruto que se multiplica, ese fruto, Padre, que crece exponencial, Padre. Así que esta tarde, Señor, disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra, y sabemos, Padre, que esta palabra de integridad va a calar en nuestro corazón este año, y va a ser una palabra, Padre, que va a caminar en nuestra vida los años que vienen, Señor. Te amamos, Señor, y gracias por este tiempo, y te pedimos, Espíritu Santo, que venga en este momento, y toque, Señor, nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, familia, no sé si está la PPT en las diapos, así que se podría proyectar. Hemos venido hablando ya sobre integridad hace casi cuatro domingos, más o menos. Fue la palabra profética que el Señor nos dio a través de nuestro pastor, sobre integridad. Y yo creo que integridad es una palabra que generalmente, en este training de iglesia, es algo que hemos escuchado ya con anterioridad, al igual que la palabra santidad, al igual que tantas palabras como el amor, como el perdón, el arrepentimiento. Y este año el Señor nos habló sobre integridad. Y es una palabra desafiante, es una palabra que yo sé que en cada uno de nosotros el Señor nos habla en ciertas áreas de nuestra vida en que Dios tiene que trabajar. Y, bueno, hemos recibido distintas palabras, una de ellas también, bueno, mi papá partió el primer mensaje sobre integridad, después siguió mi mamá también, habló sobre Sansón, una palabra muy, muy buena también, que el Señor nos habló. A veces nos pasa que nos acostumbramos a escuchar estos mensajes un poco de la escuela bíblica, de chiquitito, en que nos acordamos de Sansón, en que nos acordamos de distintos personajes bíblicos. Y cuando el Señor de repente nos vuelve a refrescar esto, es como, Señor, esto estaba en la palabra. No lo había leído, no lo había meditado de esa forma, pero fue muy revelador conocer sobre la historia de Sansón y refrescar eso. También ahí aprendimos al principio sobre la aprobación de Dios y también su respaldo. También Nicole Brugger también compartió sobre integridad y ella dijo, por ejemplo, tomando un poco también de lo que el pastor Calito refrescó este domingo, que es que la integridad es una decisión continua de querer cumplir la voluntad de Dios. Y si en algo me equivoco, rápidamente me arrepiento y me vuelvo a los caminos del Señor. Fue tremendo. Ahí yo creo que la palabra arrepentimiento también es algo súper presente en este proceso de la integridad, porque sabemos de que la integridad no es algo que llega, está en un momento y estamos listos. La integridad es un proceso, es un caminar. Al igual que la santidad, la integridad es una forma de caminar día a día y se presenta en circunstancias, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia, donde nosotros tenemos que tomar recursos a la integridad. Tenemos que tomar recursos a lo que el Señor nos enseña para poder caminar en integridad. También la Cata Córdoba compartió sobre intimidad con Dios, el camino para una vida de integridad. Fue una muy buena palabra también, una muy buena enseñanza y también aceptó el desafío de compartir un día miércoles y fue muy, muy edificante. Y refrescando los cuatro puntos que enseñaba mi papá sobre la integridad, el primero es que para vivir en integridad debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Ese fue el primer punto sobre nuestra palabra profética para este año 2022. También para vivir en integridad debemos vivir sumergidos en la palabra escrita de Dios, la palabra del Señor, palabra inspirada por el Señor. También integridad es estar conscientes que la tentación no es ocasional, la tentación siempre estará a la puerta. Y esto es súper importante, súper importante. Vemos como Sansón en un momento de su vida, él cede a la influencia que en este caso Dalila estaba teniendo sobre él. Y la tentación en cierta forma se ve materializada cuando mientras él dormía, ella le corta su cabello. Y ahí mi mamá compartía este versículo también sobre que ese era el versículo más triste de la historia de Sansón cuando la palabra dice que el Espíritu Santo lo dejó. Y eso es una palabra súper fuerte porque Sansón contaba con la aprobación del Señor, contaba con su respaldo. Pero cuando sucedió esto, algo ocurrió en su vida que marcó un antes y un después. Y fue un antes y un después para mal. Pero igual la palabra nos enseña con este contraejemplo. También la integridad tiene recompensa. Dios viene y honra tu fidelidad. Vuelvo a leer, dice, La integridad tiene recompensa. Dios viene y honra tu fidelidad. Y una de las cosas que le preguntaba al Señor al momento de preparar esta pequeña reflexión era sobre esto y el Señor me habló, sentía una voz bien audible del Señor que en cierta forma hemos caminado en esto de la integridad estos cuatro domingos. El Señor nos ha enseñado, nos ha refrescado esta palabra y yo creo que ha remesido nuestros corazones de una forma importante. Pero siento muy fuerte Dios compartir hoy día sobre el fruto de la integridad. Y yo creo que tenemos que entender que en la iglesia nosotros no estamos acá por meritocracia. Nosotros no estamos acá para ganarnos méritos, para poder trabajar y en cierta forma ganarnos la aprobación de Dios. Nosotros ya somos aprobados por Él. Y en este caminar de la integridad, el Señor también tiene recompensas. El Señor también tiene frutos que da y que surge a través de esta integridad. Y yo siento que Dios es un Padre amoroso tan, tan cariñoso con sus hijos, que cuando ve que sus hijos caminan en integridad, caminan haciendo el bien, Dios se alegra. Y Él tiene tantos regalos porque es un Padre tan bueno que hay recompensas que están en los cielos y que el Señor las trae sobre nuestras vidas cuando nosotros decidimos caminar haciéndolo bueno, haciéndolo justo. Y siento que el día de hoy quiero hablar un poco de eso para que refresquemos nuestros corazones que la integridad tiene recompensa. Dios viene y honra tu fidelidad. ¿Les parece familia? Bueno, desde la palabra profética que recibimos hace ya cuatro semanas atrás sobre integridad que nos compartía mi papá, hasta la palabra de este domingo que nos compartía el Pastor Carlos, yo creo que para todos ha sido muy desafiante y al mismo tiempo muy edificante. Ha sonado muy fuerte en mi cabeza que este proceso y estilo de vida, como compartía mi papá, sin duda trae fruto. Y estos cuatro principios son súper importantes. Son súper importantes que para vivir en integridad debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo Jesús fue llevado al desierto, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. Y en este caminar, ¿cierto? Él vive estos 40 días en el desierto, pasa hambre. El Pastor Carlitos nos comentaba que en el desierto, ¿cierto? Habían más de 48 grados de temperatura, que realmente no era una condición soportable, era una condición insoportable de peregrinar en cierta forma. Pero fue llevado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando Jesús vive este proceso, después de pasar este tiempo en el desierto, Dios comienza su ministerio. Y el Espíritu Santo desciende como paloma sobre su hombro y en ese momento Juan el Bautista lo bautiza, ¿cierto? Juan al inicio no quería hacerlo porque decía que él no era digno ni siquiera de atar el cordón de su sandalia. Pero Jesús le dice, escrito está que tienes que hacer esto. Tienes que cumplir con la palabra y tienes que bautizarme ahora. Aunque no quieras, tienes que hacerlo. Y en ese momento, después que él pasa este proceso y Jesús se mantiene en integridad, él inicia su ministerio. Y yo creo que en cierta forma el fruto de la integridad también tiene que ver con responder al propósito y también al llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Yo creo que este año 2022 que el Señor nos está haciendo caminar como iglesia en integridad no es simplemente para sentirnos mejor, tanto con nosotros mismos, con nuestras familias, en nuestro trabajo, en la universidad. Siento que el Señor nos está preparando porque Él quiere hacer algo mayor y quiere derramar algo nuevo y fresco sobre nosotros. Y el Señor ya lo está haciendo. Y creo que esta palabra de integridad que el Señor nos dio a través de nuestro pastor es una palabra muy rectora, una palabra que es preparar la tierra para lo nuevo que el Señor quiere traer. Entonces tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. Debemos estar sumergidos en su palabra. Y como les mencionaba, la integridad tiene recompensa. Dios viene y honra tu fidelidad. Y también refrescando un poco de lo que nos compartía el pastor Carlitos, es que él decía, y tomé unas palabras que dijo Carlitos el domingo, es que jamás vamos a poder caminar en integridad solamente por nuestras fuerzas, sino conectados a la vid que es Cristo, conectados a su persona, conectados a sus enseñanzas, conectados a Él que es perfecto, que es completo, que es íntegro. Tremendo. Y dice, al orar y leer la palabra constantemente, ojo ahí, al orar y leer la palabra constantemente, eso me pone en el lugar correcto para buscar la integridad. Amén. Tremendo. O sea, la palabra y la oración son herramientas muy poderosas que nos hacen mantenernos en el camino correcto. Nos hacen caminar y vivir de la forma correcta, que es buscando la integridad. En otras palabras, es la búsqueda. Y él mencionó tres puntos que quiero refrescarlo esta tarde, que el primero es cultivar la intimidad con Dios. Y él mencionó varios versículos en Juan 15, en Juan 15, versículo 4, el versículo 10, el versículo 5. Y dice, si nos determinamos a obedecer al Señor, tendremos su favor, su respaldo y su aprobación. Estaremos haciendo su voluntad y traeremos gloria al Padre. Primer punto, cultivar la intimidad con Dios. Segundo, practicar los valores y principios correctos. La palabra está en Efesios, capítulo 4, del versículo 25 al 32. También Efesios, capítulo 5, del 25 al 26. Y también Proverbios 27. Y él decía, debemos tener claro que los valores y principios que deben regir nuestra vida y nos sirven, que deben regir nuestra vida y nos sirven como punto de referencia para tomar decisiones. Son los valores presentes en la palabra de Dios, la Biblia. Y el último punto es, fijar nuestra mirada en Jesús y la eternidad. Y él, Carlitos, comentaba que el Señor le daba esta palabra que una de las claves para poder caminar en integridad es estar pegado a Jesús. Y decía, mantén tus ojos en mí y va a ser más fácil caminar en integridad. Mantén tus ojos en mí y va a ser más fácil caminar en integridad. Creo que eso es súper importante cuando nosotros caminamos en integridad, cuando decidimos caminar haciéndolo bueno, caminamos haciendo lo correcto. Tenemos que siempre tener la vista puesta en Jesús. Siempre la vista puesta en Él. Porque solo de esa forma no vamos a creer de que somos mejores que el otro. No vamos a creer de que yo hice las cosas por mi mérito y por mis esfuerzos. Sino que fue el Señor quien operó a través de mí para poder hacerlo bueno. y en otras palabras caminar en integridad es caminar siguiendo los pasos de Jesús en un proceso, en un camino, en un día a día donde no estamos solos sino que Él va con nosotros. Donde Dios no está ajeno a tu búsqueda, a tu perseverancia, a tu fidelidad, a tu decisión de hacer lo correcto. Aunque muchas veces cueste porque no es fácil, pero todo aquello Dios lo ve y también lo recompensa. El Señor recompensa, familia, lo que nosotros hacemos. El Señor ve el esfuerzo que nosotros traemos día a día de venir a la iglesia, de buscar, de estar acá un día miércoles, de pegarnos el pique del trabajo, de la casa y querer estar acá buscándolo. El Señor recompensa esto. Y yo siento que cada uno de los que estamos acá y también de los que están escuchando y los que están quizás por Facebook o YouTube, el Señor tiene una recompensa. El Señor tiene una recompensa. Y me gusta saber que Dios es bueno y además es justo. Nuestro Padre amado es bueno y además es justo. Me encanta esto porque el Señor es un Dios bondadoso. O sea, Él desea hacernos bien. Él desea bendecirnos. Él desea traer cosas buenas. Él desea traer dádivas a nuestra vida. Él desea traernos plenitud. Él desea traernos descanso, traernos paz, restauración. Él desea hacer eso y Él también es justo. También es justo. Él también hace las cosas con justicia. También la bondad de Dios va ligada a su justicia. Y como les decía, yo sé que este año el Señor va a ver este caminar, va a ver este desafío de querer caminar en integridad. Pero el Señor también está preparando algo mayor y sé que el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer algo mayor? ¿Algo bueno? Amén. Quería compartir este primer versículo que está en Efesios que habla sobre las bendiciones espirituales en Cristo. Dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La palabra dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Yo creo que nuestro cerebro, nuestras neuronas, nuestra sinapsis y todo lo que significa esto nos alcanza a dimensionar que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Si tú estás aquí hoy día es porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Pero aquí dice para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras para que seamos personas que caminemos en integridad. O sea, Él no solamente te escogió sino que también te desafía y te escoge para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Él no solo te llama porque eres su hijo amado, porque eres hermoso, porque el Señor te ama y desea hacer cosas grandes contigo, sino que también Él te llama para que tú seas santo y para que nos presentemos sin mancha delante de Él. Es decir, Él nos llama pero también nos desafía. Él nos llama pero también nos desafía. Y dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Para la alabanza de su gloriosa gracia que Jesús pagó en la cruz a través de su Hijo. Yo noté aquí que la integridad es una respuesta de la santidad. La integridad no va sola. La integridad es una respuesta cuando nosotros decidimos caminar en santidad. También cuando tú y yo aceptamos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador tú y yo somos hechos santos porque somos comprados a un precio de sangre y el sacrificio de Jesús en nuestras vidas nos hace puros. De esta forma la integridad es una respuesta a vivir conforme la nueva condición que tengo. Y aquí hay una gran verdad de Dios para cada uno si no estamos decidiendo caminar en integridad estamos despreciando el valor de la cruz y esta es una evaluación personal profunda. Si tú y yo no estamos decidiendo caminar en integridad lo que en otras palabras estamos haciendo es menospreciar la cruz porque en la cruz fue donde el Señor pagó un precio fue ahí donde el Señor nos limpia donde el Señor nos restaura donde el Señor nos hace caminar en rectitud pero si tú y yo no decidimos caminar en integridad lo que estamos haciendo en cierta forma es menospreciar la cruz y yo creo que este es un desafío para cada uno de nosotros porque más de alguna vez nosotros no hemos sentido sucios no hemos sentido rechazados no hemos sentido que no calificamos para lo que el Señor quiere hacer pero el Señor ya pagó un precio y tú ya fuiste comprado un precio de sangre entonces ya no hay vuelta atrás tú ya aceptaste Jesús en tu corazón y el Señor ya hizo un pacto contigo y ese pacto no se puede romper aunque lo intentes no vas a poder romperlo entonces cuando decidimos caminar en integridad lo que hacemos en cierta forma es decir Señor yo soy santo tú me compraste un precio y yo hoy día quiero vivir en esa condición porque si yo no quiero decidir vivir en esa condición estoy menospreciando tu cruz esto es algo muy desafiante al menos para mí personalmente es un desafío siempre no menospreciar la cruz de Dios no menospreciar el sacrificio que Jesús pagó Pastor Calito también decía este domingo que si nos determinamos a obedecer al Señor tendremos su favor su respaldo y su aprobación estaremos haciendo su voluntad y traeremos gloria al Padre y en la segunda la segunda diapo chiquillos si me ayudan aunque tengo el control acá es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan o sea el Señor para presentarnos delante del Señor la fe es un impulsor es un combustible que tenemos que tener sí o sí porque la fe nos hace acercarnos a Dios confiadamente de que Él existe si nosotros no tenemos fe es difícil que estemos de acá a no ser que el Señor te esté llamando a sus caminos te esté desafiando a creer en Él pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y cuando leía este versículo yo le decía Señor ¿por qué eres galardonador? ¿por qué tú nos premias a buscarte? ¿por qué tú derramas tus bendiciones? ¿por qué si aquellos que te buscamos y decidimos caminar a la integridad tú nos premias? ¿por qué tú eres así? y bueno creo que claramente porque Dios es demasiado bueno siempre Él quiere derramarnos bendiciones siempre quiere traer cosas buenas a nuestra vida pero el Señor es tan bueno que si tú le buscas el Señor te recompensa o sea qué cosa más extraordinaria que Dios en su onda al buscarle Dios te premia Dios te premia y le pregunté al Señor ¿por qué eres galardonador? y le pregunté al Señor y le pedí que me explicara y en la siguiente diapo chiquillos si me ayudan es que la palabra galardonador viene del griego mis tapodotes que significa alguien que paga lo debido que dispensa recompensas un remunerador otro significado también dice alguien que otorga recompensas de acuerdo con lo que él mismo valora o sea el Señor para el Señor lo que realmente es importante es cuando nosotros le buscamos y cuando nosotros le buscamos para él que es tan valioso esto el Señor nos va a recompensar el Señor nos devuelve el Señor nos bendice y en cierta forma cada vez que buscamos al Señor para conocerle más para él es inevitable bendecirte porque él valora tu búsqueda la integridad tiene recompensa Dios viene y honra tu fidelidad la integridad tiene recompensa Dios viene y honra tu fidelidad y por qué es importante saber esto familia y es muy simple es porque debemos aprender a reconocer lo que Dios valora y a su vez lo que valoramos en el reino nuestra cultura dice muchas veces que el tiempo vale oro pero para la cultura del reino cuando pasamos tiempo con Dios el oro no vale nada nuestra cultura dice que el tiempo vale oro pero para la cultura del reino cuando pasamos tiempo con Dios el oro no vale nada así es para nosotros familia el Señor la escala de valores que el Señor tiene a veces muy distinta a la que nuestra cultura hace que nosotros tengamos para nosotros probablemente es muy importante socialmente es ser conocido es ser reconocido que la gente te conozca es que te vaya bien en la pega que seas el mejor pero para el Señor hay otras cosas que son aún más importantes que eso y yo sé que el Señor en este camino de integridad al buscarle el Señor va a recompensar otro versículo en segunda de crónicas 16 y 9 dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él si la integridad nos mueve a querer tener el corazón de Jesús inevitablemente Dios traerá sobre nuestras vidas su favor y su poder y qué es el favor de Dios hay varios ejemplos en la Biblia de momentos específicos donde el Señor menciona la palabra favor y donde el Señor derrama su favor con distintas personas por ejemplo en Job 29.4 dice como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda también en la iglesia primitiva la iglesia en el libro de los hechos en el capítulo 2.47 dice alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos es decir la iglesia alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor de esta forma añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos yo creo que esto es algo súper desafiante hoy día porque sabemos que el Señor tiene cosas grandes el Señor el Señor quiere bendecirnos el Señor día a día nos bendice día a día Él hace cosas nuevas pero aún hay hermanos nuestros que necesitan del Señor y creo que es un desafío para cada uno de nosotros poder compartir el Evangelio yo creo que si nos preguntamos muchos de nosotros ¿cuántos de nosotros esta semana le compartimos a alguien de Jesús? yo creo que es una pregunta súper importante yo personalmente esta semana no lo he hecho y me hace preguntarme Señor ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿por qué no estoy compartiendo quién eres tú? y hoy día mientras venía a la iglesia me causó mucha tristeza ver una familia en el camino de regimiento cerca al San Javier estaban varios autos detenidos con luces intermitentes y es que hace un par de días un chico fue atropellado en ese lugar y perdió la vida y los que iban en el vehículo iban con la influencia del alcohol y estaban todas las familias ahí reunidas llenas de velas estaban en un círculo al costado de la calle y cuando pasé al lado lo único que hice fue fue orar en lengua y decirle Señor y me causó mucha tristeza porque son jóvenes que no hemos alcanzado en un momento pensé parar el vehículo y devolverme pero tenía que compartir hoy día la palabra entonces seguí nomás pero me puse a orar por esta familia porque me causó mucha tristeza la pérdida de este joven más aún la familia que estaba muy dolida por esto que sin duda lo están pasando muy mal porque bueno ahí la justicia y todo lo que lo que ha pasado entre medio no ha sido muy grato para ellos al menos entonces cuando pienso en esto en el favor de Dios yo le agradezco al Señor yo quiero tener tu favor dice y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo necesitamos llegar a aquellos que no estamos llegando en este tiempo tenemos que tener estrategias me acuerdo que hace un par de semanas estuvimos con los jóvenes en parques fundadores primero fuimos a Peyuco después nos devolvimos nos fuimos a parques fundadores fue todo un desafío por la alerta de tsunami pero casi 14 personas aceptaron a Jesús en su corazón 14 personas o sea cuando nosotros nos movemos y hacemos lo correcto cuando nos movemos en integridad no solo nos guardamos esto para nosotros sino que nosotros somos ríos de agua viva para otros nosotros podemos bendecir a otros no somos pozos los pozos se mantienen quietos somos ríos de agua viva y la palabra dice que cuando nosotros bebemos de lo que el Señor trae ríos de agua viva corren a través de nosotros y nosotros somos ríos no somos pozos y cuando el Señor me habla de esto yo digo Señor soy un río soy un pozo porque muchas veces no estoy compartiendo quien es Él y no estoy siendo desafiado a hablar con mis compañeros a hablar con mis vecinos o hablar con las personas que me rodean con la persona del supermercado con la persona que me atiende con la persona que qué sé yo te atiende en el sector de la carne donde tú puedes comprar el queso comprar el jamón necesitamos día a día vivir en integridad pero no solo vivir en integridad para nosotros sentirnos bien o o o para querer cumplir simplemente nosotros queremos vivir en integridad como decía Carlitos teniendo los ojos puestos en Dios pero también para poder bendecir a otros también para poder extender esto a otros y estamos en este desafío estamos como iglesia siendo desafiados el Señor siempre nos desafía yo creo que si hoy día estamos acá quizás en dos años más nos va a desafiar con algo nuevo porque Él es un Dios creativo y un Dios que siempre hace nuevas las cosas siempre está trabajando con nosotros y si Él hoy día está trabajando en nuestra tierra en una área quizás en los próximos días va a seguir trabajando en otras áreas en Proverbios 3 del 1 al 4 dice otras ventajas de la sabiduría hijo mío no te olvides de mis enseñanzas más bien guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad que nunca te abandonen el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente y de este mismo proverbio que escribió el rey Salomón o algunos de sus escritores porque igual tenía escritores que escribían ciertos proverbios se menciona que confiar en el Señor que debemos confiar en el Señor y no en nuestra propia inteligencia habla también las claves para una buena salud menciona también la promesa con presentar las primicias al Señor habla también de eso y habla también de todos los beneficios que trae la sabiduría pero en cierta forma lo que nosotros estamos haciendo es caminar en integridad y es tomar su palabra y cuando nosotros decidimos caminar con su palabra decidimos caminar en integridad el Señor trae su favor sobre nosotros también en Lucas 1 del 28 al 33 cuando el Señor se acerca a María el perdón el ángel se acerca a ella y le dice te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo wow ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo no tengas miedo María Dios te ha conseguido su favor le dijo el ángel quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su reinado no tendrá fin y acá hay dos palabras que yo destacaba en mi biblia es que una de las primeras cosas que el ángel le dice a María te saludo tú que has recibido el favor de Dios y después de esto obviamente ya queda embarazada por obra del Espíritu Santo y el Señor hace cosas tremendas y María fue una de las gestoras una de las que permitió en cierta forma a través del Espíritu Santo ser usada para que el Hijo de Dios Jesús pueda venir a la tierra y pueda ser sacrificado por nuestros pecados por nuestras transgresiones y Dios le dice no tengas miedo María Dios te ha concedido su favor o sea cuando nosotros tenemos el favor de Dios una de las cosas que el Señor echa fuera de nosotros también es el miedo también en Lucas otro ejemplo capítulo 2 versículo 52 sobre Jesús Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente es decir Jesús creciendo en sabiduría y en estatura cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente es decir a medida que él iba creciendo el Señor iba derramando su favor sobre él y yo creo que en nuestro caso de la misma forma a medida que crecemos con el Señor el Señor va derramando su favor sobre nuestras vidas pero tenemos que reconocer cuando el Señor está haciendo algo cuando Dios está moviendo de una forma en la siguiente diapo también segunda de crónica la anterior estaba bien dice porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él o sea el Señor está buscando gente que tenga un corazón perfecto él está buscando gente que se mantenga en integridad porque de esa forma el Señor va a mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto con él si tú hoy día viniste hasta acá y pagaste el precio y tomaste de tu tiempo para poder escuchar esta palabra toma del Señor esto que el Señor quiere mostrar su poder a favor tuyo el Señor quiere mostrar su poder a favor tuyo en la siguiente diapo distintos puntos que hemos ido viendo es que la integridad produce fruto eso es lo primero la integridad mueve el favor de Dios sobre tu vida ese es un fruto también de la integridad la integridad es una llave que abre puertas que el Señor ha preparado para abrir provisión salud buena fama bienestar también la integridad trae su poder sobre nuestras vidas y la integridad le agrada a Dios si quieren los músicos pueden pasar nomás chiquillos yo siento que espero que hayan estado atentos a esta palabra siento que el Señor va a comenzar a mostrarnos los frutos que produce caminar en integridad creo que que en este desafío el Señor está comenzando a preparar bendiciones siento que Dios está comenzando a a mover las aguas a favor nuestro y la integridad va a ser una llave que va a abrir estas puertas porque el Señor él es bueno pero también él es justo y si nosotros no caminamos en integridad muchas veces la bondad de Dios se ve se ve en cierta forma detenida se ve como contenida en cierta forma entonces Dios es bueno pero también es justo y si muchas veces nosotros no caminamos en integridad nuestro corazón no está preparado para recibir lo bueno que Dios tiene porque como Él es justo Él nunca va a poner algo sobre nosotros que nosotros no tengamos la madurez o la o esta revelación de quien es Él o la revelación de lo que Él quiere traer cuando el Señor te desafía a orar por alguien o te desafía a darle una palabra a alguien muchas veces nosotros no estamos escuchando su voz o muchas veces nosotros no estamos entendiendo que Él nos está hablando pero lo que el Señor nos está enseñando es que la integridad nos hace movernos con su favor la integridad nos hace caminar en rectitud y eso es como una llave que abre puertas y yo siento que este año el Señor nos está desafiando a caminar en integridad pero también es porque Él quiere traer algo nuevo sobre la vida de cada uno de nosotros sobre nuestras familias sobre nuestro trabajo sobre nuestros estudios sobre nuestras relaciones están bien pero Él quiere traer algo nuevo pero la clave para poder caminar en rectitud es la integridad así que familia le animo si se quieren poner de pie para que oremos bien Señor bien Señor Siento que en este lugar hay personas que están muy desanimadas siento que el Señor va a comenzar como a cortar cadenas que han estado puestas en tu corazón por situaciones que te han tenido como estancado emocionalmente y siento que Dios está comenzando a decir camina en integridad porque voy a abrir estas puertas que han estado cerradas y que muchas veces el enemigo ha querido cerrar sobre tu vida pero Dios dice yo estoy aquí voy a abrir estas puertas y voy a romper estas cadenas y estas situaciones que estás viviendo el Señor dice van a ser simplemente un gusto amargo pero luego se va a quitar siento que el Espíritu Santo va a comenzar ahora en este momento a revelarte esas situaciones que estás viviendo y son situaciones que te han mantenido como estancado pero Dios te está desafiando a caminar en santidad a caminar en integridad y no te va a dar cuenta como el Señor va a dar las oportunidades para resolver estos conflictos que te han mantenido con angustia que te han mantenido con desesperanza pero Dios dice camina en integridad porque mi favor está contigo mi favor está sobre ti y voy a hacer mi plan contigo voy a hacer mi plan con tu familia con quienes rodeas porque mi favor va delante tuyo siento muy fuerte como como esta palabra cuando Bede Dom recibe el arca del pacto y el Señor multiplica sus pertenencias multiplica cada una de las áreas de su vida y el Señor bendice su familia pero el recibe esta arca del pacto y el Señor trae bendición muy fuerte siento que de los que estamos aquí presentes el Señor va a comenzar a traer su presencia a tu hogar su presencia a tu dormitorio a donde estás presente el Señor va a comenzar a traer su presencia y su favor va a estar sobre ti pero Dios dice camina en integridad camina en santidad porque esta llave que te estoy pasando ahora va a abrir puertas que han estado cerradas pero Dios dice camina en integridad porque yo soy un padre bueno y también soy un padre justo y no me voy a quedar indiferente a la situación que estás viviendo no me voy a quedar indiferente a las situaciones que estás sufriendo en este momento y aunque sean dolorosas yo voy a restaurar lo que el enemigo ha querido destruir padre en el nombre de Jesús nos disponemos delante de ti Señor ven Espíritu Santo si tienes el don de lengua comienza a hablar en lengua el Espíritu Santo va a comenzar a administrar tu espíritu en este momento comienza a hablar en lenguas no tengas miedo comienza a titubear como un bebé comienza a titubear como un bebé no retengas esto el Espíritu Santo está acá en este momento ora en lengua no tengas miedo ora como un bebé gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús amén